Sí, aquí tenéis, ahí está, cargado perfectamente lo que es el mapa, un poco rápidamente de lo que han sido esta segunda vuelta, la distribución del voto. Hay varios aspectos aquí que hay que tener en cuenta antes de entrar con el análisis y antes de entrar a responder preguntas y es, el mapa es morado, es totalmente o casi totalmente morado. Y ayer, cuando estábamos haciendo la previa de las elecciones, contándoos qué aspectos podían ser clave para definir el nuevo rumbo, el nuevo ejecutivo en Argentina, os comentábamos que había varias claves. La primera, esto que veis aquí que estoy señalando, que es la provincia de Buenos Aires, bueno no lo veis porque no está el cursor, pero bueno. La provincia de Buenos Aires era el principal o uno de los principales, una de las principales claves territoriales del Balotage. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente una provincia, una región donde el peronismo ha tenido una gran fuerza. De hecho, en términos regionales, es algo así como el lugar de nacimiento del movimiento peronista, al menos en términos de hito como movimiento. E históricamente ha sido gobernada por el peronismo y ha cosechado buenos resultados del peronismo, a excepción del 2015 cuando el peronismo pierde las elecciones provinciales. En la primera vuelta, en las elecciones de la primera vuelta hace un mes, el peronismo de hecho saca un buen resultado, saca un resultado contundente en la provincia de Buenos Aires, a través del gobernador Axel Kicillof, que saca un muy buen resultado. Y, bueno, es una de las cuestiones que posibilitan ese buen resultado de Sergio Massa, de 37% en la primera vuelta, 7 puntos por encima de Javier Milei, 15 puntos por encima de Patricia Bullrich. Lo que tenemos aquí es prácticamente un empate. O sea, fijaos que Javier Milei ha estado cerca de ganar en la provincia de Buenos Aires. Y esto, bueno, quienes seáis argentinos o quienes conozcáis un poco el país, sabréis lo importante, que es poder decir que Javier Milei ha estado a punto de ganar el balotage en la provincia de Buenos Aires. En términos simbólicos, en términos políticos y en términos demográficos, esto es absolutamente crucial. La provincia de Buenos Aires, ahí tenéis, son casi 10 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, en un país de poco más de 40 millones de habitantes. Aquí el peronismo, Unión por la Patria, esperaba un resultado cercano al 60%. 60, 62, 64. Ese número era el que iba a permitir al peronismo compensar algunas derrotas que se daban por hechas y en las cuales el peronismo pretendía no perder de manera demasiado contundente. Fundamentalmente, lo que era... Ahí estamos moviendo. No, esto es entre ríos. A ver que me pierdo. Ahora no estoy encontrando... Ahí, Santa Fe, perdón. Santa Fe, aquí está. La provincia de Santa Fe era una de las provincias importantes en este balotage. Javier Milei, cercano al 65%, era un poco lo que la Libertad Avanza esperaba cosechar y así lo ha logrado. Y también, aquí vamos a cambiar... No estoy... Estas misiones... Ahí está. Ahí, Córdoba. La provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba era absolutamente fundamental en estas elecciones. Era, junto a Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, los dos enclaves que iban a decidir la elección. Los escenarios eran los siguientes. El peronismo, Sergio Massa, para poder ganar este balotage, necesitaba estar cerca del 60% en la provincia de Buenos Aires, que eso en términos demográficos es una cantidad inmensa de votos, una cantidad inmensa de comicios, y tener un resultado cercano al 35% en Córdoba. El peronismo, en ningún caso, iba a ganar en la provincia de Córdoba. Vaya, he perdido aquí. Ahí está. Es el cubo antiperonista, ¿no? Claro. Córdoba, en realidad, no es tanto un feudo antiperonista, sino un feudo anti-kishnerista. ¿Qué quiero decir con esto? En Córdoba, durante un buen tiempo, durante varias legislaturas, ha gobernado lo que se llama el peronismo cordobés, que es un peronismo propio, regionalista, con dinámicas internas, alejado del partido justicialista estatal, nacional, y, sobre todo, simbólicamente opuesto al kirchnerismo. Estamos hablando de una provincia que, a pesar de que gobierna a través de su forma particular del peronismo, fue un apoyo importante, por ejemplo, al gobierno de Mauricio Macri. Si aquí Sergio Massa conseguía estar cercano al 35% y en la provincia de Buenos Aires cercano al 60%, esa combinación de esos dos resultados, si el resto del país se comportaba electoralmente de una forma más o menos previsible, podría facilitar un gobierno una victoria de Sergio Massa. ¿Qué es lo que pretendía Javier Millet en el mejor de los escenarios imaginados por la libertad de avanza? Estar más cerca del 70% en Córdoba, y ahí tenéis, 74% en Córdoba, y estar cerca del 45% en la provincia de Buenos Aires, y ha estado en un 50%. Esos dos elementos son absolutamente decisivos. Si Javier Millet empata en la provincia de Buenos Aires y obtiene un 75% en la provincia de Córdoba, Sergio Massa y Unión por la Patria no tienen absolutamente nada que hacer. Ahí la elección estaba definida. Por eso tuvimos el resultado tan pronto. Porque empezaban a llegar lo que en Argentina se conoce como las mesas testigo, es decir, fiscales de los distintos partidos, que mandan la foto de los resultados en su propia mesa electoral. Ahí se empiezan a juntar las distintas fotos, las distintas tablillas con los resultados, y empezaron a sumar, a hacer el cálculo con los de la provincia de Buenos Aires y los de Córdoba. Ambos bunkers, tanto el de la libertad de avanza como el de Unión por la Patria, coincidían, y por eso el resultado estuvo muy pronto, muy muy pronto. O sea, decíamos, más o menos a la una tendremos resultados que podremos percibir como definitivos. Mucho antes, a través de las mesas testigo, ya se sabía que Javier Millet era presidente. Estos eran los enclaves principales, estos son los números. Ahora tenemos que ir con los análisis, pero antes, no sé Néstor si tienes algo que comentar, esta distribución provincial y esto de la provincia de Buenos Aires, además entiendo que es algo similar a lo que pasa también con el Estado de México. Es determinante lo que tú dices, o sea, Buenos Aires marca una dinámica clara porque tiene una concentración de la población, que efectivamente yo creo que la comparación con Ciudad de México es muy pertinente, pero yo me voy a más. Creo que no lo he explicado bien, igual en la primera intervención. El peronismo se vertebra mucho en esa noción de federalidad, en esa noción de capilaridad en las provincias, y solo han ganado en tres de ellas. Es decir, es realmente preocupante. En algunas como Formosa, con toda la intrahistoria que tiene Formosa, el gobernador de Formosa, o sea, las polémicas que existen, se ha ganado con un resultado mínimo. O sea, no se ha ganado con una holgura importante. Digo Formosa porque es como uno de los grandes bastiones, claramente, del peronismo histórico, y se ha ganado con un 56,5% del voto, que no es una cosa exagerada. Y Córdoba es la segunda provincia. O sea, no ha explicado Edu de manera sobresaliente ese resultado, un 26% del voto para Sergio Massa, que es pírrico. Pero, como decimos, más allá del fenómeno de Buenos Aires, vemos como la implantación territorial de Milay, que siempre decíamos que era un poco su talón de Aquiles, es decir, todos los intentos que ha tenido Milay de llevar a un gobernador, todas las elecciones parciales que hemos visto, Edu, y esto es un consenso que tenemos tú y yo, dices, vemos el fracaso consecutivo, como el candidato de la derecha tradicional queda por delante y el candidato de la libertad avanza queda sustancialmente por detrás. Pero bueno, aquí hemos visto que eso no se ha aplicado. Y esa lógica territorial yo creo que es muy importante y que plantea un debate a la interna del peronismo, que yo creo que es la otra gran cuestión que viene ahora. Es decir, el poder territorial del peronismo se ha disuelto, yo creo que ahí vamos un poco al análisis, no se ha disuelto, pero quiero decir, ¿por qué ha perdido en todo el país Sergio Massa? Yo creo que es porque se ha ganado ese discurso anti-establishment, el que decía antes, ¿no? Es decir, dentro de todas las dinámicas de todos los debates que se abrían, creo que al final la lógica de impugnación, de contraposición a lo que existe, ha sido lo que ha podido más. Ha podido más el miedo a que se continúe como se está, a abrir una etapa a lo desconocido. Y eso enlaza un poco lo que decía ya dentro de los análisis de lleno, simplemente dejo abierto el debate. ¿Qué va a pasar en Argentina en cuatro años? Bueno, pues ya tenemos a la derecha tradicional, en sus versiones más histriónicas, como puede ser Millet, o en sus versiones más moderadas, como puede ser parte de los radicales, que se han decidido alinear con Millet y que vamos a ver qué encaje tienen. Vamos a ver hasta qué punto apoyan o no apoyan. Van a ser necesarios para el legislativo, van a ser necesarios para las gobernaciones, porque insisto en que Argentina es un sistema presidencialista, pero que tiene una serie de contrapesos sustanciales. ¿Y qué va a pasar por parte del peronismo? ¿Qué va a pasar por parte de los sindicatos, de la izquierda movilizada, de todo ese conglomerado social que es el peronismo, el kirchnerismo, que se vertebra desde una lógica sindical, estudiantil, política, de todas ellas? Bueno, yo creo que van a venir años muy convulsos en Argentina desde un punto de vista de movilización social. Y esto es clave porque Millet, mucha gente dice que se ha moderado, pero bueno, lo primero que ha dicho es vamos a privatizar la televisión pública, va a haber una liberalización sustancial de los precios y por tanto, mucha gente viene diciendo ¿Millet ha moderado el discurso? Sí, eso desde luego ha sido clave para ganarse ciertos votos del centro derecho, de la derecha tradicional, pero no ha renunciado a la parte sustancial, a elementos como la dolarización, acabar con el banco central, liberalización de los precios, reformar sustancialmente todos los mercados que existen. Entonces, viniendo eso, yo auguro que el peronismo va a tener un debate interno muy grande, pero que lo que vamos a ver es un tensionamiento de la calle en los próximos años.